El candidato al Senado de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, Julián Ricalde Magaña, se comprometió en Felipe Carrillo Puerto a gestionar la creación de una empresa pública que apoya a los apicultores a fin de lograr que la miel se comercialice a precios competitivos a nivel nacional e internacional, algo que bien pudo gestionar mientras estuvo como Secretario de Desarrollo Social de Quintana Roo, pero no lo hizo. También dijo que con el respaldo de las autoridades municipales y del gobierno del estado, los apicultores y todos los productores de la entidad tendrán posibilidades de vender sus productos a la industria turística del norte del estado, algo que sin duda también pudo hacerse antes. Por su parte, el especialista en apicultura Jaime Medina Gamboa propuso ver a Quintana Roo como una gran colmena para que se posesione en el mercado, porque la entidad no aparece en el mercado nacional a pesar de que la miel es de inmensa calidad.